¡Muy buenas y bienvenidos a Y tú que sabes, el concurso que pone a prueba las habilidades y los conocimientos de los castellanos y leoneses! Hoy estamos en la Plaza Mayor, una Plaza Mayor magnífica, preciosa, extraordinaria. Estamos en Burgos y estamos con 10 concursantes, 5 por equipo, extraordinarios. Los dos juegan por pasarlo bien, para pasarlo bien, por supuesto, con las preguntas, con las pruebas, con las habilidades, pero también para llevarse ese gran banquete que al final de semana tendrá un equipo ganador, un dueño en este caso. Lo vamos a disfrutar y seguro que van a conocer o van a pasar un rato agradable con nosotros a partir de ahora. Lo primero que queremos hacer es presentarles a nuestros concursantes, a los dos equipos que tienen un vídeo para que les conozcamos un poco mejor. En el equipo azul tenemos a las abuelas del Gamonal. Al grito de ¡Vivan las abuelas! vienen a demostrarnos que la edad es solo un número. A Marcela le encantan los concursos de televisión, aunque aún no ha salido ninguno. Desde Madrid viene Gloria y sus hobbies son los juegos de mesa y la brisca. Maribel también viene de Madrid, le encanta la cultura general y pasa ratos con sus nietos. Socorro también es una aficionada a la brisca, disfruta con los animales y la música. Chelo es auxiliar de clínica y le gusta el baloncesto y el fútbol. El equipo verde se llama Los Renacuajos. Son un grupo de amigos de los de toda la vida, dispuestos a defender los colores de su pueblo. José estudia Ingeniería Informática. La cerveza y estar con sus amigos son sus hobbies. El madrileño Álvaro estudia Inef. Le gusta el deporte y el cine. Comunicación audiovisual estudia Adrián. Le gusta viajar y los festivales. La internacional del grupo es Sandra, vive en Reino Unido y es animadora infantil. Marta es estudiante de podología, le gusta el deporte, la moda y pasa ratos en su pueblo. Hay una clara diferencia ya directamente en el nombre, pero van a darlo todo seguro los dos equipos. Vamos a comenzar por el equipo Renacuajos, por el equipo verde. Adrián es un portavoz, ¿cómo estás? Gracias por venir. Nada, a vosotros por organizar esto. Oye, antes de nada, la mascota, ¿cómo se llama la mascota? La que habéis traído aquí para poder concursar, para que esté con vosotros. Seed se llama. ¿Cómo? Seed. Seed, ¿no? Es un personaje conocido. Seed, ¿no? Es un personaje conocido. ¿Lo lleváis ahí a donde os movéis? De fiesta nos lo llevamos, eso es. Pero bueno, vosotros sois amigos, sin más, ¿no? Habéis hecho como una pequeña peña, no sé si pequeña, muy pequeña o muy grande. No somos los 40, pero somos los principales. O sea, que sois 40. No, no, no somos, pero bueno. Ah, vale, vale, pero hay más. No. No, vale, pues no hay más. No es pequeña, no es pequeña, somos grupo de amigos del pueblo, porque es un pueblo muy pequeño, entonces pues amigos de toda la vida, cada uno somos de una ciudad, pero todos los veranos, Semana Santa y tal, pues nos encontramos ahí y nos porjamos. ¿Y recuérdanos el pueblo? Villanueva de Odra. Villanueva de Odra. De Odra, que está muy lejos de aquí. No, por la zona de Villadiego, por ahí. ¿A cuántos kilómetros más o menos? 50 kilómetros. Más o menos. Sí, más o menos. Pero bueno, os juntáis todos en verano y es donde, por ejemplo, decís, oye, hay un concurso por Castilla y León en Burgos. ¿Qué nos apuntamos? Eso es, a pasar la tarde allí, por cambiar. ¿Tenéis grito de guerra? ¿Nos lo podéis decir? ¿Nos lo podéis mostrar? Sí, te lo gritamos. Venga. Es por el tema de las dianas, porque nosotros organizamos las fiestas en el pueblo y ahí vamos dando dianas por todas las casas y es por eso un poco. Vais casa por casa sacando a la gente de la cama, ¿no? De la cama, los que no lo han aguantado, sí. Claro, claro. ¿A qué hora? ¿A las 8 o las 9? 8, sí, 8. 8, no, sí, claro. A la hora a la que hay que despertarse, ¿no? Eso es, claro. Yo no sé qué hacen durmiendo tan pronto. Es verdad. Camastrones. Hacednos el grito de guerra, venga. A ver. ¡A la salud de los que van a ganar! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva! Bien, un aplauso para ellos. Venga, vamos. Muy bien. Bueno, Renacuajos, mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Nuestro equipo azul es un equipo magnífico. Tenemos a las abuelas de Gamonal, que son conocidísimas aquí en Burgos, porque estáis en, me decía Maribel, que es la portavoz, estáis en todos los saraos. Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿En qué cosas estáis metidas? A ver. ¿En qué está contada? Eh, ¿qué? Pues colaboramos, si nos piden ayuda con la lucha del cáncer, vamos a las mesitas a ponernos a dar banderitas, con lo de la Cruz Roja, luego nosotras tenemos, hacemos muchas manualidades, tejemos, y todo. Habla más a micro, eso, 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 que se te oiga mejor. Que se te oiga mejor. Que si no te miro. Bueno, o sea, que participamos en muchas cosas. Participáis en muchas cosas, estáis activas a más no poder. ¿Cuántas sois en la asociación? Sobre unas 100. Sobre unas 100. ¿Y cómo habéis decidido venir 5? ¿Lo habéis hecho a sorteo? No, no, no. ¿Voy que sois las más enredadas? La presidenta está en Santander, yo soy la secretaria, y la mayoría están en de vacaciones, están en los pueblos, y al final es lo que he cogido, lo que he encontrado. No encontró más. Lo único que sí, ganáis el gran banquete, no sé si para toda la asociación, no sé si llegará, ¿eh? Bueno, con que nos llegue para nosotras. ¿Quién lo estamos sudando, nosotras? Eso es verdad, eso es verdad. Oye. Ya os conoceremos más en profundidad, porque queremos hablar con todos, con vosotros, con ellas, por supuesto, vamos a charlar con cada uno. Pero solo nos queda que nos digáis o que nos hagáis, nos gritéis el grito de guerra y valga la redundancia. A ver, vamos a ver. Venga. Una, dos y tres. Arriba las abuelas de mamá. Muy bien, perfecto. Pues ya vamos ahora, ya sí, a comenzar con las pruebas. La primera prueba de hoy lunes es la rueda de conocimiento. Vamos a poner, vamos a plantear varias cuestiones y por cada una acertada, tres puntos. Marcela por el equipo azul, José por el equipo verde, son los que van a explotar primero el globo. ¿Para qué? Para decidir quién empieza a contestar las preguntas, para decidir quién. El que lo, el que, inflarlo y explotarlo, claro, hay que explotarlo. Hay que intentar explotarlo. Otra cosa es que lo consigamos, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Antes de nada, Marcela, aquí en la asociación, ¿desde cuándo estás? Hace dos años. Hace dos años, ¿no? Sí, dos años. Pero tú has estado especializado en geriatría. Yo sí. ¿Sí? Sí, estuve trabajando en geriatría diez años. Diez años en geriatría, ¿no? Sí, luego ya me jubilé ya y ya pues nada, a la buena vida. ¿Te gustan, Marcela, los concursos de la tele? Este va a ser uno de los principales, ¿no? A ver, me gusta, por ejemplo, saber ganar, que es más... Nosotros a veces me cansan, pero sí, me gustan solo verlo, sí. De preguntas de cultura, en general, aquí tenemos muchas preguntas de esas, ¿eh? Sí, pero a mí no se me quedan, hijo. Bueno, la cosa es intentarlo y, sobre todo, como hemos dicho, pasarlo bien. A ver, yo he venido a pasarlo bien. Pues ya está. Que lo voy a estar, que lo intente, que lo logre o no, pero yo he venido a pasarlo bien, ¿eh? Hay muchas preguntas de conocimiento que dan muchísimos puntos, así que no hay ningún problema. Y la habilidad, son habilidades que hacéis. Marcela, mucha suerte. Todavía no los plotes, porque ahora vamos con José. ¿Tú de dónde eres exactamente? ¿De aquí de Burgos o del pueblo...? No, soy del pueblo, soy del pueblo. Yo allí, sí, nacido y criado allí entero. Has hecho ingeniería informática y te gusta la tecnología. Sí, correcto. ¿Es algo innato en ti o de toda la vida o cómo? No, la verdad que tampoco tenía mucha idea cuando me metí en la carrera, pero sí, bueno, ha ido bien. ¿Qué edad tienes, José? ¿Historia? ¿Qué historia es la que más te gusta, cuál es la que te apasiona, la historia antigua, la moderna? Sí, antigua y medieval sí que hay bastantes cosas que están muy bien. Sí, en Burgos estamos. De Burgos hay mucho, ¿eh? En toda España y hemos tenido una historia bastante movida. El globo en posición, venga, para explotarlo, para hincharlo lo antes posible y el que antes lo explote decide quién empieza. Hay que animar, ¿eh? Hay que animar. Empezamos a soplar en tres... No, no, todavía no. No me... Espera, que diga yo que empezamos. Prepárate, Marcela, venga. Empezamos a soplar en tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, pues ha sido el equipo verde quien decide! ¿Con ventaja? ¿Cómo que ha jugado con ventaja? ¿Por qué? ¿Quién empieza? Nosotros mismos, venga Empiezan ellos, venga, pues empieza el equipo verde, vamos Empezamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Dónde se encuentra Tel Aviv? ¿En Jordania o en Israel? Jordania Israel ¿Con qué nombre se conoce la energía producida por las partículas en movimiento? ¿Energía nuclear o energía cinética? Nuclear Cinética ¿De dónde forman parte los axones? ¿De las neuronas o de las mitocondrias? Neuronas Correcto ¿Quién escribió El túnel? ¿Ernesto Sábato o José Luis Borges? Borges Sábato ¿Qué personaje histórico interpreta a Daniel Day-Lewis en la película de Steven Spielberg? ¿Abran Lincoln o George Washington? George Washington ¿Abran Lincoln? ¿En qué mar desemboca el río Segura? ¿En el Atlántico o en el Mediterráneo? En el Atlántico En el Mediterráneo ¿Qué imperio se disolvió después de 846 años el 6 de agosto de 1806? ¿El Sacro Imperio Romano Germánico o el Godo? El Románico Correcto ¿Quién fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007? ¿Tahuacul Carman o Algor? Algor Correcto Tiempo Tres aciertos por tres puntos Nueve para el equipo verde Vamos a darles un aplauso Venga Renacuejos Nueve puntos Maribel Dios me gusta ¿Estás lista? ¿Estás lista? Vamos con la primera pregunta Bueno, vamos con la pregunta Un minutito para contestar el mayor número Voy a intentar hablar alto, ¿vale? Para que nos escuchemos bien Empieza el tiempo En 3, 2, 1 Vamos ¿Qué países conecta el túnel del Simplón? ¿Suiza con Italia o Suiza con Alemania? Suiza con Italia Correcto 12 cañones por banda Viento en popa A toda vela ¿Quién es el autor? José de Espronceda O Gustavo Adolfo Béquer Espronceda Correcto ¿Quién postuló la ley del principio de la inercia? Isaac Newton o Arquímedes Arquímedes Newton Acercaos bien al micro, por favor ¿Cuántos mundiales de Fórmula 1 ha ganado Sebastián Vettel? ¿Tres o cuatro? Cuatro Correcto ¿A qué estilo artístico pertenece la dama de Elche? ¿Al arte ibérico o al arte romano? Al arte ibérico Correcto ¿Es cierto que España y Australia hay una calle llamada ACDC en honor a la banda? ¿Sí o no? Sí Correcto ¿A dónde pertenece la colección de relatos folclóricos llamada Mabinojión? Tiempo, 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 tiempo No entra, venga Cinco aciertos por tres puntos Quince puntos para el equipo azul Muy bien Hay muchas pruebas, ya lo sabéis Tenemos muchas cuestiones que plantear y también habilidades que demostrar ¿Habéis merendado? No ¿No? ¿Habéis merendado? No, no, no ¿Os gustan los yogures? Sí ¿Sí? ¿Con sal? Sí Uy, está buenísimo Dice Chelo que sí Bueno, vamos a ver quién tiene de los cinco ¿Quién es equivocado? Dos con sal Y lo tienen que adivinar Cinco yogures naturales, tres de ellos con azúcar y dos con sal Mucha sal ¿Será capaz el concursante elegido por sus compañeros de averiguar qué dos miembros del equipo contrario ¿Han tenido la mala suerte de comerse este lácteo tan salado? Hay diez puntos en juego para el equipo que complete la prueba Para decidir quién empieza a probar los yogures Chelo va a mover el hula hop Que me decías que no lo habéis hecho nunca De verdad De verdad Es que yo cuando era pequeña esto no se hicía ¿Cómo no va a existir esto? No ¿Qué dices Maribel? Que no se te escucha Que no se trae pocos noves esas cosas ¿Cómo no va a haber un aro para moverse? Yo no lo he Yo hasta mis hijos yo no lo he conocido Y yo no tengo chicas, tengo chicos Así que no hay nada más que balones en casa ¿Solo, no? Solo Bueno, pero lo vamos a intentar o no ¿Entenderemos? Claro que sí Oye, pues las abuelas hay que hacer de todo Por supuesto que sí Las abuelas de Gamonal que son las que están aquí ahora participando de una forma magnífica Marta, ¿tú lo has hecho alguna vez? Yo hace muchos años Sí A ver, para la edad que tengo, pues más de media vida Pues vamos a ver cómo lo hacéis Venga, nos lo colocamos en posición El que primero caiga, pierde Entonces el equipo que gana decide quién empieza a jugarse los puntos Muy importante lo que digo Quién se juega los puntos Quién empieza a jugarse los puntos Empezamos a moverlo en tres Hay que animar, ¿eh? Venga Pero lo ha intentado Claro que sí Vamos a dar un aplauso, por favor, a Chelo Claro que sí Y un besazo que te voy a pedir ¡Hala! Muy bien Bueno, ¿quién juega los puntos, Marta? ¿Quién quieres que se jueguen los puntos? Espera, da la vuelta que te vean en casa Ahí ¿Quién? Empezamos llevando nosotros los yogures y a elegir nosotros lo que... ¿Lleváis vosotros primero los yogures? ¿Los yogures? Pues ahí está ya, vamos Chelo, ¿cuál quieres? A ver El uno El uno Pues toma El uno para ti Pero solo se prueba, no su comentero, ¿no? Solo se prueba un poco Ah, por eso Y ahora tienes que decir que quieres que lo pruebe Si quieres algún, algo más Tienes que probarlo, Chelo, claro Que lo pruebe, claro Claro, claro No doy vueltas por si tiene cualquiera de las cosas Ya Vale Te vale así, te vale así Te vale así ¿Puedes decir que lo come más? Un poquitín más, si quieres Un poquitín más Y hasta que se acabe Está delicioso Yo no sé que en dónde se lo ha sacado, ¿eh? Está delicioso Vale Pues venga, vamos Siguiente ¿Cuál quieres? El dos El dos Pues venga El dos para ti Tú pide, pide Pide por esa boquita Pruebe, pruebe Está bueno Creo Creo que van a estar todos muy buenos Sí No sé por qué El cinco que es mi número El cinco que es mi número Pues cógelo, cógelo Muy bien Que se vea el número Que se vea el número Eso es El cinco El cinco que es el número de Maribel Maribel A ver qué tal, Maribel Está bueno Delicioso Muy bueno está Muy bien Venga, venga Venga, vamos No, no, que no come más Al siguiente El tres ¿Cuál es? El tres Sí, cógelo Sí, cógelo, cógelo Que se vea el número Que se vea el número Ahí Pide por esa boquita Que pruebe Muy bueno, muy bueno No sé quién ven de nada Marcela, venga Marcela que tienes el número cuatro Para ti Que es el que te ha quedado Muy bien Está bueno Muy bien Lo vamos a ver Que lo pruebe Para mí me ha pasado azúcar Porque me gustan sin azúcar Ah, igual había que echarle sal a ese Vale Vale Valió Venga, pues vamos para atrás No, quédatelo Quédatelo, quédatelo Marcela Vamos para aquí, para atrás Enseñad bien los números, chicas Os voy a llamar mis niñas ¡Qué alegría! ¿Quieres consultarlo? Sí, por favor Sí A ver Rápido, muy rápido No, entre vosotros Venga Yo creo que Nosotros queremos La del dos Y la del tres Dos Dos La uno Una Dos Dos con sal Dos con sal Dos con sal Yo creo que no Bueno, ha disimulado muy bien ¿Eras actriz de joven? ¿Eh? ¿Eras actriz de joven tú? No No, ahora bien Entonces Yo por mí dos y tres Yo también Yo diría dos y tres Yo diría dos y tres Yo diría dos y tres A ver, entonces Dos y tres Venga, dos y tres Dos y tres No digáis nada todavía No, no Estaba queriendo Número dos Y número tres Vamos a irme por el dos ¿Tiene sal? No ¡Ay! ¡No tiene sal! Y el número tres ¿Tiene sal? No tiene sal Pero bueno No tiene sal ninguno Vamos a darles un aplauso De verdad que lo he hecho muy bien Venga ¿Y quién? ¿Y quién tiene sal? Maribel, ¿tiene el sal? ¿Qué sabe? ¡Ay! ¡Qué rica! Pero Maribel No decías que estaba riquísimo Bueno, alucinas Te invito No, no, no Gracias Os invito Está buen Está ageroso José, ¿cuál quieres? Espera, me voy a poner aquí Para que se vea mejor El uno mismamente ¿El uno? Vamos a buscar el uno Vamos a buscar el uno Este sí Ese es el uno Venga Hay que pedir Y ver ¿Qué opinas? Bueno, no digas nada todavía Quédate con la cara Dulce, dulce ¿Te gustó? No, mucho A ver, rápido A ver, ¿cuál quieres? Pues yo pues llevo la contraria al 5 El 5, cógelo, cógelo Este es, ¿no? Sí Enseña el numerito Enseña El 5, ahí, ahí Que se vea bien Que se vea bien en casa A ver, ¿qué carita pone? ¡Uy! Está muy malo, ¿eh? A mí es que me gusta más con sal Con más sal todavía Está muy malo, ¿eh? Sí Va a ser difícil la demostración A ver, ¿qué tal es ese? Unidades de millar Sí Tú es malísimo, ¿eh? Malísimo No, lo que haces Lo que haces Muy malo ¿Vamos, eh? El 4 El 4 Muy bien A ver Si tienes que pedirles que prueben un poco más Prueba, 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 prueba Prueba Un poco más, un poco más Prueba, prueba, prueba Prueba Hola, Marta ¿Qué es el tuyo? Un poco más de nocilla, ¿eh? Un poquito, otro por esto Uy, qué carita Vale, me quedo yo con la bandeja un ratito Ven conmigo Voy contigo Vamos a... ¿Vais a deliberar? ¿Sí? Sí Venga, a ver El 1 y el 2 El 1 y el 2 El 1 y el 3 El 1 y el 2 o el 1 y el 3 Ponemos de acuerdo El 1 y el 3 o el 1 y el 2 El 1 y el 3 o el 1 y el 2 Yo diría el 1 y el 2 El 2 ¿El 1 y el 2? Sí ¿Sí? ¿Quién tiene el 1? ¿Tiene sal? No No No... No tiene sal No 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 Y el 2 No El 2 Y el 2 ¿Quién tiene el 2? Marta, ¿tiene sal? Sí, sí Tiene sal Tiene sal Muy bien Y quién tiene sal Yo El 5 El... 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 El 3 El 3 Tres Es que ha dicho ¿Mucha o poca? Muchísima El sal con yogur Vamos a la última prueba Porque no hay puntos al final No se ha acertado Aunque se han acercado más Se ha acercado más el equipo azul pero no hay 10 puntos, aún así seguimos con la misma puntuación. Vamos con las preguntas de la ciudad de Burgos con rebotados. Vamos con rebotados, es una prueba en la que tienen 10 puntos por respuesta acertada. Hay 3 para cada equipo con su correspondiente rebote en el caso de que fallen, en el caso de que haya rebote y lo acierte el equipo contrario, 5 puntos en vez de 10, la mitad de puntos, pero bueno, son los que se ponen encima de la mesa. Como el equipo verde ahora mismo está con 9 puntos, porque el equipo azul está con 15, está en cabeza, tenéis que decidir primero quién empieza con las preguntas. ¿Empecéis vosotros o empiezan ellas? Las dejamos a ellas. ¿Y qué sobre queréis para ellas? El de la derecha. El de mi izquierda, tu derecha, ¿no? Este de aquí. Pues estas son vuestras preguntas, chicas. Vamos a plantearos las tres, tenéis 20 segundos para hablarlas, para mirarlas, pensarlas, ¿vale? Y no os olvidéis, Maribel, de hablar bien al micro. ¿Vale? Primera pregunta. ¿En qué año se declaró patrimonio mundial por la UNESCO la Catedral de Burgos? Tiempo. ¿En qué año? ¿En qué año se inaugura y nos hacemos? Está atento el equipo verde para el rebote. 10 segundos. ¿En qué año se declaró patrimonio mundial por la UNESCO la Catedral? ¿Cuándo vieras? 1974. ¿1974? 1974. ¿Rebote? ¿3? 1998. 1984. ¡Uy, no! ¡Casi! ¡1974! Casi, pero muy bien, muy bien, ¿no? Estuvo muy acertado, habéis estado ahí, ahí, casi. Autry, como se dice. Segunda, segunda pregunta. ¿En qué siglo comenzó la construcción de la Catedral? Tiempo. Pensad, pensad, pensad. ¿En qué siglo? En el siglo XIX. No, era en el 1200. No. En el 1100. En el 1200. En el 1100. Hay que contestar. ¿En el quinto? ¿En el siglo? Quinto. ¿Rebote? En el siglo XIII. Correcto, cinco puntos para el equipo azul. Para el equipo verde, perdón. Cinco puntos para el equipo verde. Un poco después, un poco después. Sí, yo me acuerdo. Un poco más tarde. Sí, en el 1200. Última pregunta. ¿En el 1221? Yo me acuerdo del 1200. Siglo XIII. 1221 fue cuando comenzó la construcción de la Catedral. Última pregunta, equipo azul. ¿Cuál fue el título que otorgó Franco a esta ciudad y que posteriormente se decidió eliminar? Tiempo. Eso yo no lo sé. ¿Qué dijo, qué otorgó Franco a esta ciudad? Ni idea, eso es que no lo he oído nunca. Yo no lo he oído nunca. ¿De qué dago? Di algo, di algo. No sé. Yo no sé, Burgos Cabeza de Castilla. No lo he oído. ¿Un rebote? Ni idea. Capital del Bando Nacional. Capital de la Cruzada. Bueno, eso. Capital de la Cruzada, que luego lo eliminaron. Pues tampoco hay puntos. Oye, es que nosotros unas preguntas de que no estábamos aquí. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. ¿Cómo se las sacan más fáciles esos? Vamos con el equipo verde. Estad atentas, ¿eh? Estad atentas al rebote. A ver si el equipo verde las puede contestar. Las tres. ¿Por qué Conde se considera que fue fundada la ciudad en el 884, la ciudad de Burgos? Tiempo. ¿Por qué Conde? Quince segundos. El Conde Diego Porcelos. Correcto. Muy bien. Diez puntos, equipo azul. Equipo verde. Diez puntos para el equipo verde. Segunda. ¿Qué famosas leyes dictaron los reyes católicos en la ciudad en 1512 para organizar la conquista de América? Tiempo. ¿Qué famosas leyes? Las reales encomiendas. ¿Rebote? No, no tenemos idea. No tengo ni idea. No lo sabemos. No lo sabemos. Las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos. Sí, mira. Última pregunta. ¿Cuál es el nombre oficial de la Catedral de Burgos? Tiempo. ¿Cuál es el nombre oficial? ¿Cómo se llama la Catedral de Burgos? Santa María de Burgos. Catedral de Santa María de Burgos. ¿Rebote? Santa María la Mayor. Se la vamos a dar por válida al equipo verde porque es, os voy a decir, Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos. Yo quería que me dijerais todo, pero bueno, quien más se ha acercado ha sido el equipo verde. Entonces, diez puntos para el equipo verde, es verdad. Veinticinco puntos para el equipo verde. Cero, pero no os preocupéis, ¿eh? Cero para el equipo azul. ¿Y cómo queda la puntuación después del programa de hoy lunes? Pues queda de la siguiente forma. El equipo azul, 15 puntos. Vamos a darles un aplauso, por supuesto. Y el equipo verde, 34 puntos. Nos despedimos y les damos un aplauso ya, entre todos, a ustedes y a los burgaleses. Un aplauso, adiós. La rueda de conocimiento me ha gustado. Flojitos, hemos estado flojitos ahí, ¿eh? Pues la prueba de los yogures está muy bien. Además, lo hemos sabido hacer muy bien. Nos han despistado muchísimo, eran muy buenas imitadoras. Tengo la boca de sal, que parece que he comido bacalao. Pero vamos, es que nosotros, nuestra táctica era decir a todos que iban a estar muy malos y ha coincidido que no me ha hecho falta ser actriz, que debo ser muy mala. Estamos pasando bien, por lo menos yo. Supongo que el resto también lo pasará bien. Bueno, a mi equipo le he visto bien en general, porque al principio hemos dicho que no damos ni una y decían, pues ¿qué pasa aquí? Pero vamos, que ya poco a poco bien. Muy bien, somos las cinco muy buenas y hoy hay que animarnos.